La Semana de la Juventud de nuestro municipio estuvo llena de actividades como concurso de videojuegos, conciertos, torneo de bumper soccer y el concurso nacional de break dance que contó con los mejores exponentes nacionales. A nosotros los bailarines nos parecen espacios de mucho emprendimiento y espacios de convivencia para que los videojuegos se integren y las biggers tengan este tipo de propuestas que les aporten a su baile. Fue un placer, es muy divertido, la gente son muy amables y tienen mucha energía. También hubo espacio para las caminatas ecológicas por el corregimiento. Me pareció muy chévere porque pudimos conectarnos con la naturaleza y aprender más sobre los sectores del municipio. Fue muy enriquecedor porque por lo menos conoció un poquito de fauna, como lo que nos hablaban sobre las aves, la flora, las aguas, los nacimientos. Precisamente con la Semana de la Juventud, la Alcaldía de Itagüí busca fortalecer los espacios de deporte y la recreación para los jóvenes del municipio de manera que disfruten de diversos encuentros acorde con sus intereses. Me pareció una experiencia muy bacana más que todo para los jóvenes. Eso nos ayuda mucho a que los jóvenes estén entretenidos en otras cosas lúdicas, dinámicas y que los ayuda a fomentar la socialización de todo, ¿cierto? Hay unos estudiantes con muy buen talento para los videojuegos y me parece una buena decisión que cada quien descubra qué es lo que les gusta.